hola chicos buenas estamos en minecraft estamos en un mal año y estamos con magic hola hola que tal y bueno os venimos a enseñar un mod que hemos encontrado bueno ya lo habéis visto es el de la cron es de la crosshair no sé si lo habéis visto mucha gente la conocéis pero a ver los que sepan de pvp porque no va a llegar el tipo de nada pero es que éste ya ha salido este mod ya ha salido el tío que lo ha hecho tiene poca visita así que nosotros hola hola vamos a dar a conocer para que todo el mundo sepa de este mod así que como habéis visto es un modo de una crosshair y bueno pues vamos a enseñar cómo se pone y tal para que explicarlo cómo se configura y darnos nuestra opinión así que vamos a ello mali pero yo estaba intentando jugar vale como vamos a enseñar una de las características de este mod que es que con yo tengo el puntero blanco vale pero cuando va o sea cuando apuntó mal y se pone en rojo mismo digo pero en verde yo lo tengo verde y se pone rojo y yo con rojo en plan no sé y también cuando salimos o sea cuando apuntó un mod sale verde es una característica de este modo que está guapísima así que o sea puedes configurar todas las entidades del color que quieras y luego también de imágenes que si le damos a la ene que pasa uy creo que se abre qué pasa a la ene se abre la biblia se abre el secreto de todo esto no sí hay un clic de reset le da sistema concreto no 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 le vamos a dar a reset ok que pasa vamos a explicarlo no a ver vamos a ir por puntos lo primero de todo yo explico tres puntos y tú los siguientes a ver si le hacen hable o de senable pues se quitará a no claro se quita directamente la edición pero se queda el puntero de siempre claro luego aquí es el color y aquí hay tipos y eso es esto mola porque mira el tipo 1 es un círculo ya que hay muchos tipos no es sólo es una una cruz no es cierto ahí está en co cuántos hay exactamente un cuadrado 5 y ese para cuadrado hola 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 el cuadrado está dentro de tu ojo en serio pero te voy a hacer una cosa de hacker dar al cuadrado dar al cuadrado mirada al cuadrado de las dos y ahora lo de wit a ver voy por un 50 lo de wit y lo de hate no si por lo de gap ahora por lo de gap por lo a tope lo de gap vale bueno chicos tenemos el nuevo hack de minecraft vale pues es difícil pero parece jugar parece un punto cliente les está guapo Bola mazo, parece Oye, si pasan esto a un administrador Solo este clip Ya, ya, solo este clip ¿Qué estás haciendo? ¿Paramos o qué? Sí, sí, vamos a parar porque Vale, yo me voy a poner la que tenía Que era cero, hostia, mierda Ahora hay que poner Le tienes que poner cero y tienes que poner dos Dos Y dos, ahí estamos Ya teníamos la que teníamos antes Bueno, chicos, esto lo enseñamos para que sepáis Que está debajo de la P, en la Iñe, ¿vale? Si tenéis un ticlado inglés, está en la esquina izquierda O sea, al lado del 1 Y me la vuelvo a poner Esquina, lo he dicho con Z, pero adrede además Vale, hostia, me la he puesto todo gigante Ahora, el crosshair visible Esto para tenerlo O sea, para quitarlo, yo que sé si queréis hacer foto o lo que sea Claro, sí, queréis hacer foto Esto para hacer cinemáticas, eso debe molar, ¿eh? Sí, lo de visible in high Esas tres las que dais Menos la de visible en tercera persona Esto por si, por ejemplo, queréis dar F5 Y no queréis ver el puntero de la cara Pues lo quedáis desactivado Que en mi caso Exacto No sé, para nosotros que grabamos no sé qué Pues el puntero de la cara Pues a lo mejor te tapa toda la puta cara, ¿sabes? Pues sí, la verdad Siempre empezamos así con el F1 Pero no hace falta ya Porque esto es una revolución Y mola mucho porque hay unas Secret settings que vais a ver a continuación A ver Y ahora Tenemos también el load line Que son las líneas que tienen alrededor Los negrecitos que tiene ahí Eso es el load line Y el punto Yo el punto no lo tengo Porque el punto no lo tengo Pero me lo he quitado Porque prefiero que esté transparente Y bueno, explica tú lo de Hingap esto ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, with Esto es básicamente pues las midas Esto lo vas tocando vosotros como queráis Mirad esto, ¿veis? Obviamente no lo pongáis así Porque vais a tener problemas al pvpear Pero básicamente es tocar esto Para modificar las de esto Luego Estos son los colores Esto, chicos, lo tenéis que hacer como digo Modificando a vuestro gusto Claro Lo que haremos yo y Marky Supongo en un futuro será pues Si encontramos unas de estos Que nos encanten para siempre Pues subirlas, ¿no? Para compartirlas Pero de momento Son pruebas lo que hemos hecho Tampoco Y ahora Os vamos a enseñar La droga Dale a Rainbow Crosshair A ver qué ocurre Mirad esto A ver, quiero probar una cosa Tío, en serio Quiero probar una cosa Si lo pongo en... Oh, no ¿Qué has hecho? Vale, nada, nada, nada Da igual, da igual Olvídalo, olvidalo Iba a hacer una cosa Pero no Mira qué guapo Está guapo Lo de Rainbow este está guapo Hay que decirlo Hay que reconocerlo Mola Y luego tenemos Lo del arco Eso es también muy OP Esto es Creo que lo Lo que más Me ha dicho Wow En el... Ya, es lo que más modifica Lo que más impacta, ¿no? Por decirlo así Sí, sí Vamos a hacernos boss ¿No hacemos boss? Venga, hostia Va a ser difícil Porque no estamos nada acostumbrados Venga, vamos Go Oh my god Hostia, que baja las flechas Muy rápido, ¿no? Claro, o sea Es que Esto Yo no estoy acostumbrado La verdad O sea, esto es difícil Hay que reconocerlo Que estoy... Guau, es que Te confunde Te confunde Es la... Te confunde mazo Pero te confunde Porque nosotros Estamos acostumbrados A otra cosa Pero en realidad Esto O sea... Mejora, mejora Ayuda Mejora Mejora Pero claro Ah, no sé Pero el combate Que me estás haciendo Es importante, ¿no? Porque estabas tú A mitad de vida Y yo estaba a tope Y no sé qué ha pasado Pero creo que estoy A un corazón y medio ¡Ojo! Como te remonte Me río Bueno, creo que no va a ser hoy El día que te remonte Pero... ¿Cuánto rato hace Que no te dé una flecha? Porque claro Ah, claro Porque tú tienes que... Ahí estamos ¡Oh, no! Se queda la cruz, tío Es lo que te anima Cuando pierdes Te anima la cruz, tú Ya, te animas, ¿sabes? Vale, yo que... Lo del arco Yo voy a... Yo creo que lo voy a... Me lo voy a quedar así Lo del arco Porque es que... Está muy guapo Pero te confunde mazo Ya, no... Sí, 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 sí Está guapo Pero confunde al principio Yo creo que tenemos que aprenderlo Vale ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un one-by-one? Venga, va Un one-by-one Para que la gente llegue Habéis estado No sé cuánto hablando del modi Es que tenemos que explicarlo Chicos, esto es un showcase Ya veréis muchos vídeos con esto Es más, todos los vídeos van a ser con esto Ahora Es de que no es Ray-A Esto es un mod que... Esto... Ya, ya, ya Vale Me está llamando otra persona En curso Así que paramos un segundo Estamos de vuelta Porque ha habido un problema aquí Y... Vale, estamos de vuelta Ok Ha habido un problemilla Esa... Es que está guapo Porque lo del color rojo No afecta en nada Del PvP O sea, no afecta en nada De... De que... Ni nada No, y que digas tú No, es que me confunde Como lo del arco Y... Y mola O sea, y mola un huevo A mí mola, por ejemplo ¿Sabes qué mola? Que estoy a punto de morir Eh... ¡Ah! Que tra... Ese doble hit Ese doble hit Está en casa de tu padre Ese doble hit Está en casa de tu padre Me ha gustado Toma flecha Vale, a ver Me tengo... ¿Me están hablando de nuevo? Me voy a rayar No, no, no No, no Marquis, esto no va bien Vamos, da igual Es motivación extra Hostia, tú Que no te mueves O sea, que no te de directamente Vamos 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 Vale Estamos aquí En aqualandia de lava Pero, sécate En aqualandia de lava Gracias por el... Por el consejo, tú Vale, a ver Tenemos una cosa aquí Y es que me gusta más alto Que nosotros, ¿no? Pero podemos hacer así ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Hola! ¡No he llegado! No he llegado, dice Y estaba tomado por culo Ya, ya lo sé Pero pensaba que vendrías hacia mí Toma Le piro No, eh ¿Por qué no me he secado? ¿Por qué no me he secado? Es una pregunta aquí Que tendremos que resolver Pero en el siguiente ¿Y tu agua? Eh, en casa De los padres ¿Por? ¡Ay! ¿Qué haces? Se te ha cortado un cable ahí, ¿no? No, no, no Quería ponerte lava, tío Amigo Querías Querías que me quedase ahí Estancado Efectivamente, compañero El logro Que no Pero No tienes agua ¿Por qué se está tan da vida? Es una pregunta que siempre me No, no, no Es que no te he dado ¿Te he dado? Vale, eso es lo que quería Aunque no te quité un corazón Pero te jode Y lo sabes ¡Hola! Has puesto un bloque Y me ha puesto la la... Para, para, para Para, para No, no pares Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para No sé qué he hecho tú ¿He abierto el inventario? Sin querer Para, para Escúchame He abierto el inventario Y he puesto la la espada En lo de craftear Eso Ese es un movimiento Avanzado, chicos Y ahora explicaremos En tips and tricks Que tenemos pensado hacer Ay, ay Ay, ay Que ahora saca lo harto Ahora Ahora A ver Hola, Marky Te explico Ven mapada Ven mapada Pussy, pussy ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo pasao? Y ese double El cliente El cliente Y ese double Hostia, otro guante igual Venga Vale, aquí hay un corte, Mikey Como no sé Me olvidé cortar Nooo Tengo otro título ya El mejor mod de Minecraft Y entra su... No, no, no Y entra mi madre De 30 años Vale Eh, Marky Eso no me ha gustado Ese no estaba En la cruz roja Y lo sabes No, no, no Ese no estaba En la cruz roja En la cruz roja Qué gracia No, mi puta gracia Estás muerto, Marky Oh, no Has puesto un agua Un poco Comprometida Hablando de aguas buenas Esta es más buena Eh, no se me ha tocado No No, no se me ha tocado Dice No se me ha tocado La lotería ¿Y a ti? Para decir Me parto el culo, tío Ay, Mikey Eso no va Eso no va molado, eh Cómo No sabías que iba a hacer eso Mira, no, mira No quiere gapliarse No quiere, no quiere Ahora sí Nooo Cómo sabía que ese Me iba a gapliar Es estadística, tío Si la primera no lo hace Es la tercera tampoco Pero la cuarta sí Porque 3,24 es Es la media Y la media Mierda, tío Me quedaban Dos hits O tres O veinte Vale, que doy una más No vale Esta te gana Esta es la que te gano Esta es la que te gano Venga, venga Vamos No vale, tío La gente Yo voy a empezar a marcar Pero se va a jugar No, no sabes Es que no me ha 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 Es que hacemos Lo mismo Ya ves, tío Hacemos lo mismo A la vez, además Y ves En lugar de quemarte Me quemo yo también Así en plan Para estimular No debo el flechazo ¡Holo! ¡Guau! Mierda ¡No! ¡Holo! ¡No! ¡Mira! ¡Pum! Ese no está mal En la crosshide Y ese tampoco No, fuck ¿A cuánto estás? A dos y medio Es imposible que te gales ahí Con lo cual te conozco ¡Ten, ten, ten, ten! No, no, no Eso no, eso habría sido Una muerte muy cruel, eh ¡No! ¡No, pero el agua! ¡No lo he seguido! ¡Porque! ¿Cómo que por qué no lo he seguido? Mi batallas Había sido jugada La más épica del mundo ¡Fechazo! No puedo No llego Repiro Madre mía ¿Cómo pones los aguas? Toma Vale, digamos que me he liado Me he motivado ahí poniendo aguas ¡Guau! Estás más low, eh Estás más low, eh Pequeño Estás más low, eh Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has llegado? ¿Te quedo esos altamontes? ¡Nos conocemos demasiado! ¿Ese hit? Nos tenemos free hit No ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo vas? No, Bow ¿Estás bien? Venga, va, no, Bow Está interesante la cosa, eh 2-1 Está interesante la cosa, eh Esa partida daba un montaje, tío Un montaje, un montaje Toma la va Toma Eh, ¿por qué muero? Era para hacer dos versus dos ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿2-2? No, no, no Esto le quedáis a empatar O lo quedamos así ¡Ojo! Lo quedamos así Yo creo que lo quedamos en empate, Mikey ¿Empate? Lo quedamos en empate Y lo quedamos con las ganas En los dos vídeos Hacemos desempate Pero que no se haya El quick drop, eh Para nada, eh No, no, no ¿Qué es eso? Tío Bueno, va Ha molado un mazo el vídeo Yo creo que la gente Lo habrá disfrutado Así que 5.000 likes es bastante reloj Espero que os haya gustado Y nada más Adiós ¿Cuántos has dicho likes? ¿Cuántos likes? Eh ¿Cuántos has dicho likes? Espera, espera, espera Un segundo, la libertad Eh, 5.000 Vale, pues ya sabéis, compañeros ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!